El amor es la magia del sexo y la vida, el amor es la musa que inspira melodía El amor es el lápiz que dibuja un corazón, amor es la vainita que tenemos tú y yo Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami Chula volviste, pensaba que no vendría, te mostraré algo chulo que en condío te tenía Tu pelo siempre resalta como la luz de aquel día, deja decirte algo en lo oído Mami tan linda, I'm fuck you with shit, I'm fuck you with shit Yo solo quiero que tú te relajes y dame un kissy, porque tu vida y la mía como que se parecen Me encanta ver tus ojos al mirarme como crecen, ay como crecen Mami cógelo suavena, que tú estás la más buena Como fue que construyen ese cuerpo, será de ella, ey Ella es mi nena, ella es mi nena, el fin de esta novela no acaba porque hoy comienza El amor es la magia del sexo y la vida, el amor es la musa que inspira melodía El amor es el lápiz que dibuja un corazón, amor es la vainita que tenemos tú y yo Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami No puedo sacarte de mi mente lo aprendido con el tiempo y a mi vida sin ti le espero un futuro incierto Ven siéntate a mi lado y vamos a conversar, déjame demostrarte que de verdad te puedo amar Caminar junto contigo en la calle de la mano Que todo el mundo se entere que estamos enamorados Y te prometo que yo no te fallo ni te haré daño Y si algún día yo te fallo entonces que me parto un rayo Si tratara de lo material te regalo el mundo Pero como no se trata de eso, te doy mi amor que es más profundo En mi corazón mami, wow como te quiero Y yo no podría mentirte porque este amor es sincero Que me pongan un suero a ver si no me debilitio Y es que yo me pongo malo cuando miro tus ojitos Ven dame par de piquitos y olvídate del sistema Por ti me quito de la calle y me olvido de los problemas man Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami Esto es amor, tú y yo, esto es amor, yo te lo digo mami The Black Twin, nigga Con Flow R y Ray Kings Flow Kings, yeah Yo, yo, rándale en la guarida, Bubas King You already know what it is My nigga, The Black Twin, coming soon Dad Así, yo, rojitos y el negocio Me Woman Bu